Espectacular estará la Feria Taurina Plaza hora 2016 Del 11 al 14 de noviembre Viernes 11 comenzamos con el Paseo de la Farola Y culminamos con un baile en la terraza Sábado 12, en el Jaripeo Los legendarios Reyes del Jaripeo De Rancho El Varal de Rubén Orozco Y en el baile, Jair y su banda Joyas del Pacífico Además, directamente desde Televisa, Guadalajara El personificador número uno de Juan Gabriel ¡Yo Aldi! Domingo 13 Cinco fulminantes toros de ganadería El Centenario del Médico Veterinario Tino Sánchez Y otros cinco de Rancho La Esperanza de Raúl del Madrigal Para el baile, Toca Banda Llano Grande Y Joel Méndez La voz de Joan Sebastián Lunes 14 Arrolladores toros del Rancho El Tamarindo Del Médico Veterinario Nacho Navarro Y en el baile, Banda Huracán Todos los días montarán jinetes, estrellas de oro Del enano estrella Y los aguerridos de la Brujita Fiestas Taurinas Plaza la 2016 Todo en beneficio del templo Que nadie falte Que nadie se las pierda Tequila Pueblo Viejo Invita Fiestas Taurinas Fiestas Taurinas Fiestas Taurinas Fiestas Taurinas Fiestas Taurinas